Me parece muy mal hecho que no me hayan dejado terminar el chiste. Me parece una falta de respeto, me parece una coartación a la... ¿Coartación? Una coartación. Están coartando la libertad. Sí, entonces pues mañana tendré que terminarlo. Mañana terminó el chiste de la pelea de los chicos. A los muditos le dicen, ahora sí calle la jeta, y donde haya grosería decimos... ¡Calle la jeta! Salió malita. ¿Loki, qué nos haces hacer? Yo no sé. ¿Qué pasa, Carlita? Pues contamos lo de la indignación que hay con lo del documental sobre Michael Jackson y sus abusos que se estrenó. A Tachín lo abusaron. ¿Cómo? Perdón. Dos señores lo cogieron, y desde eso los dos ojos de las cuencas se salieron. ¡Calle la jeta! Hablamos acerca de los gritos y gemidos, lo importante que son a la hora de tener relaciones. Yo es muy poco lo que grito, yo en esas no me veo, yo el ruido que más hago tirando es de pronto un... ¡Calle la jeta! Va a pasar, porque hoy juega nuestra selección Colombia, 3.30 de la tarde contra Brasil, suramericano super. Me encanta como dices eso, va a pasar, me gusta, me gusta. Sigue con el cuello roto. Rallaron a mi paisano, y si hay granos en el cuello, hay granitos en el... ¡Calle la jeta! ¿Qué pasó, Dayana? Hoy estuvimos hablando acerca de primiparadas, así que tenga mucho cuidado cuando vaya a hacer algo por primera vez, para que no le pase algo bochornoso y termine haciendo parte de esta primiparada. Shirley nos estuvo dando algunas primiparadas, pero no nos ha contado sobre su primer... ¡Calle la jeta! Hoy en el canal Caracol, esta noche se estrena el Bronx y tuvimos a los dos protagonistas. Con toda Loki, vamos con toda Loki. Arriba. No dijimos que estaba embarazadita. Esta noche empieza el Bronx, Bronx, Bronx. Por favor no se la pierda, es tan real esa serie que se siente olor a mi... ¡Calle la jeta! Los esperamos mañana. Loki, el programa empieza a las seis. Somos super madrugadores a las situaciones del amor y del respeto por los televisores. No seremos los mejores, pero somos los peores. ¡Eso! Unos están despertando, otros se están arreglando. A los niños despachando y otros ya están trabajando. Pero a partir de este momento todo el mundo está... ¡Calle y ando! ¡Calle y ando! ¡Calle y ando! ¡La ca...